Aplicarla porque considero que es importante que se pierda ya ese, bueno, se rompan paradigmas en cuanto a la participación de los investigadores. Es decir, yo no estoy llegando con una solución, a proponer una solución, sino más bien lo que buscamos es construirla desde una necesidad que existe y no al revés, no buscar la solución de este problema con una solución que ya traemos propuesta. Entonces, por eso el reto, lo comenté, es grande porque se busca también ser compatibles con el contexto y también dejar un poquito de lado lo que a lo mejor yo he aprendido en la licenciatura o en otros ámbitos. Entonces, bueno, a mí me parece muy, muy interesante esta situación y creo que es muy pertinente también la pregunta que me hace. Muchas gracias Andrea. Gracias Silvia también por la inquietud. Bueno, damos la palabra a Antonio Mejía González agradeciéndoles nuevamente que nos compartan de dónde vienen y a quién dirigen su pregunta o su comentario y gracias por su participación. Adelante Antonio. Muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es para Itzel, que habló sobre el pensamiento sistémico y su contraste entre la cooperativa de México y de Colombia. Pues son dos preguntas realmente dos, como dos inquietudes. Una es si esa, si ese contraste tuvo en cuenta, por ejemplo, que los dos, las dos formas normativas que ella contrastó, pues tienen algunas, algunas diferencias. Porque normalmente, cuando hablamos de buenas prácticas, casi siempre están orientadas, digamos, a un sello de calidad de producto específicamente. Casi siempre es como en ese orden. Y cuando hablamos de ISO 9001, no, digamos que el fondo no es la certificación del producto como tal. Entonces, es como si se hizo ese contraste. Y con respecto al pensamiento sistémico, ella mencionó realmente las experiencias del desarrollo investigativo en relación a la aplicación de los sistemas, de estos dos sistemas de calidad, por decirlo así, pero de pronto que nos nos diera una claridad sobre el tema del pensamiento sistémico aplicado en en estas organizaciones, que pues es más o menos como el título de su ponencia. Gracias. Gracias. Bueno, qué pena que no les mencione, yo soy de Colombia, pues yo creo que por el acento de, se dan cuenta de una vez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Antonio. Pues bueno, sí se hizo dentro de la investigación un comparativo de los dos sistemas para poderlos comparar. Entonces, se tuvo que primero ver cuáles eran sus diferencias y cuáles eran sus semejanzas, incluso también en la parte normativa, porque pues sí, el de buenas prácticas ganaderas está más enfocado a, pues a algo local de Colombia. Sin embargo, en México también tenemos ese sello como tal de buenas prácticas ganaderas. Entonces, hubo mucha similitud entre cómo era en Colombia, cómo se realizaba el proceso, cómo era, pues la adquisición de este sello contra el de México, ¿no? Y posteriormente, pues se analizó cómo se podía comparar con un sistema de gestión de calidad. Aunque el sello de buenas prácticas ganaderas, pues está muy enfocado al producto como tal o al área operativa o de transformación en general, pues sí tiene mucha similitud de fondo que se puede comparar contra un sistema de gestión de calidad. Entonces, por eso, pues se tomó la decisión de poder comparar estos dos sistemas. No, la mayoría de los casos que encontré en Colombia que tenían sistemas de gestión de calidad y que eran cooperativas de producción, pues eran ya empresas muy grandes que no, pues ya no tenían como las mismas condiciones que tiene Pavodown o que tenían en su momento al inicio, ¿no? Entonces, por eso fue que se tomó la decisión de poder comparar un sistema diferente al de sistema de gestión de calidad. Y, pues bueno, en relación con el pensamiento sistémico, pues bueno, se enfoca a que este tipo de herramientas, pues están desarrolladas con base en cómo debe funcionar un sistema. Es decir, que tiene que funcionar como normalmente lo decimos que como un reloj, ¿no? Cada engrane tiene que ir funcionando de forma independiente. Si lo pasamos a una empresa, cada área tiene que ir funcionando de forma independiente, pero al mismo tiempo forma parte de un sistema que para que se logre el objetivo debe ir avanzando en conjunto. Entonces, pues estas dos herramientas, tanto el sistema de gestión de calidad como las buenas prácticas ganaderas, se puede ver cómo se utiliza este tipo de pensamiento en donde cada área funciona de forma independiente, pero se interrelaciona con las demás para poder lograr un objetivo al final. Espero haber resuelto las dudas con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Muchas gracias, Itzel. Pues bueno, ahora le damos la palabra al compañero Carlos. Carlos Corona, adelante. Sí, gracias. Bueno, justamente mi pregunta creo que toca a varios. Bueno, pues mucho llama la atención, vaya pues dentro de la economía social, la capacidad que tienen las personas organizadas en estos procesos de diferentes índoles y que la distingue justo de, de, ¿cómo se llama? De, pues de otro tipo de organización, ¿no? De otro tipo de hacer para resolver necesidades diferentes, ¿no? Sin embargo, me llamó la atención porque justo en los sistemas de gestión, cuando se hace, en los sistemas de gestión, cuando se hace la implementación, se busca mucho la participación de la llamada alta dirección para poder dar las directrices acerca de, en la economía social, la alta dirección, pues es, es el todos, ¿no? Es el todos los que participan. Y la ejecución de las buenas prácticas se vuelve el todos que lo realizan o que lo pueden entender. Entonces, veía justamente en su radial que estábamos hablando de que había una alta respuesta de la parte de liderazgo, ¿no? O sea, en estos puntos de la norma ISO, en la cual el liderazgo, pues es el resultado del contexto de la organización. Y a partir de ese momento se operativiza, ¿no? O sea, se vuelve la planeación y después se ejecuta como diferentes herramientas. Y una, la diferencia entre las normas anteriores y la norma 2015 en ISO, es que la documentación es apoyo, no es el centro medular de la norma. Entonces, aquí ya había, ya había esta documentación. Entonces, se ve justo el tema. Pero hacia donde voy es, ¿tú notaste alguna diferencia en esta parte de consultor, o en esta parte del sentido, y pudiera abrirse para otras participaciones en esa misma parte, este alto liderazgo, ¿cómo es diferente para las organizaciones de la economía social? Y esta operatividad, ¿cómo es diferente para la economía social? O sea, ¿cómo ellos hicieron propio estas observaciones? Y al momento de que tú entras como un ejercicio de auditoría a retomar el resultado de, pues es diferente. Porque en la práctica común de las organizaciones de las empresas privadas, cuando uno hace un corte al tiempo, una fotografía, lo que te das cuenta es que la participación de los trabajadores en las buenas prácticas dictadas por la alta dirección, se encuentran muy lejos todavía de ese proceso. Y hablamos de procesos de implementación de un año, año y medio, tal vez hasta dos años. Y aquí se ve que es muy corto el proceso de respuesta. No sé si pudieras ahondar un poquito en eso, si es que existe algo, o si ustedes, de manera general, ven esa fortaleza de la economía social, ¿no? O sea, básicamente. Perdón, perdón. Antes de la participación de la compañera. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Solamente tomaríamos una participación más y le pediría a Itzer, que es quien nos compartiría, que fuera un poquito breve, porque la verdad es que traen temas muy interesantes, discutibles entre nosotros también, que me parece que nos llevan a una reflexión mucho más extensa. Y para no cortarlo así tajantemente, me gustaría que pudiéramos aprovechar este tiempo, ¿no? Y por último, darle la palabra al compañero David. Adelante. Gracias. Sí, voy a ser muy concreta. Creo que a diferencia de cualquier organización, pues que no es social, como lo son las cooperativas, se puede notar el, pues en sí, el cooperativismo y el trabajo colectivo dentro de todo lo que realizan. La alta dirección, en este caso, y en los dos casos que vi tanto en Colombia como en México, se puede observar cómo había colectividad desde la alta dirección. Ellos impulsaban, ellos se comprometían realmente con la operación, porque no lo dejan a un lado. Y, pues, por ejemplo, en el caso de Pavo Downson, una empresa familiar, entonces también había mucha unión dentro de eso para poder, pues, hacer, lograr los objetivos y poder alcanzarlos, ¿no? Poder, pues, finalizar con esta investigación. De esa forma fue de la que apoyaron en mayor parte, desde la alta dirección. O sea, en las cooperativas se ve muchísimo la colectividad dentro de todos los que participan ahí, porque se suman a ser familia, no nada más a trabajar, ¿no? Sino a hacerse parte de la cooperativa también. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Y, bueno, pues, antes de dar los comentarios finales, me gustaría darle la palabra a David. Adelante. Muy, gracias. Pues, era una pregunta para Carlos, pero, bueno, más que nada yo creo que la planteo nada más como reflexión y que en otro momento la podamos platicar. Pues, de entrada, pues, reconocer que también desde Ingeniería Industrial hacen trabajos con la temática. Eso, pues, es muy grato, porque por lo general éramos los de Pymes, ¿no? Los de la maestría en Pymes que hacíamos muchos trabajos con el tema de las cooperativas, de la economía. Entonces, por un lado, pues, felicitar a Carlos por eso y, bueno, hacerle ver, pues, que aquí hay todo un grupo que estamos trabajando en ese tema. La pregunta, bueno, la reflexión va en el sentido de este análisis que se hace de la cadena de suministro. Si en algún momento está contemplado, pues, analizar la industria del pan, ¿no? En México, que por ahí ya mencionabas, pues, que tiene una tradición y tiene una cultura, pero ha sufrido transformaciones históricas importantes, ¿no? Pasar de la panificación tradicional y que la hemos vivido en varios sectores, ¿no? De la panificación tradicional hacia una panificación industrializada. Y, bueno, dentro de este análisis de las cadenas de suministro, pues, algo fundamental son los productores de los granos. Y en ese sentido, si existe una especie también de análisis desde los productores de los granos para hacer el pan dentro de esta cadena, porque al final también son otra parte de la economía social, economía comunitaria y a veces también le llaman economía popular, ¿no? Entonces, está contemplado también este otro rubro y, bueno, a todos y a todas también felicitados por los temas. Son muy interesantes. Ojalá en otro momento dé para hacer un seminario, una mesa, algo, ¿no? Este, ya nos coordinará la moderadora a hacer algo. Bueno, es todo. Pues, sí, muchas gracias. Sin duda, nos llevamos como muchas reflexiones y trabajos pendientes, ¿no? A mí también me alegra mucho que desde la interdisciplina se esté llevando el tema de la economía social y solidaria porque justamente necesitamos diferentes pensamientos, enfoques, empatías, ¿no? Y yo cerraría esta mesa, pues, agradeciendo por todos los contextos que nos compartieron, por el soporte organizativo también que muestran a través de las investigaciones que están proponiendo, por los sistemas más empáticos de los que nos están hablando a lo largo de esta presentación, de aquellas coincidencias incluso territoriales y culturales que nos hablaron entre países, ¿no? Entre regiones, que nos hablaron también de algunas propuestas que apuestan por la sustentabilidad, por la justicia, por el cuidado de quienes participan en las organizaciones, incluso cuestionan los roles que se tienen dentro de estas propias organizaciones, llevándonos a ver si existe un liderazgo participativo o qué tipo de liderazgo se encuentra dentro de las organizaciones, cómo podrían readaptarse algunas legislaciones o cuál sería el reto y cuál es la fuerza de la colectividad dentro de las propias organizaciones. Bueno, pues, muchas gracias. Damos por concluida esta mesa. Creo que ya vamos sobre tiempo. Entonces, únicamente, además de extenderles un gran aplauso, les pediría que nos ayudaran a abrir sus cámaras para tomar la foto de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Yo voy a estar aquí de escucha de la siguiente mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a la mesa de Economía Social y Solidaria. Y pues ya vemos aquí está nuestro moderador de la siguiente mesa, la mesa 8 de sustentabilidad. Por aquí está el doctor Pablo Escamilla, que nos va a apoyar con la moderación. Y bueno, pues estamos aquí. ¿Quién está de apoyo en esta mesa? Nada más si ya está por aquí. Sí, yo. Ah, perfecto. Entonces, ya estamos completos. Y nada más que el doctor que ya estamos listos. Vale. Buenas tardes. Bueno, disculpe, estoy teniendo aquí algún problema con mi video. Pero bueno, para no retrasar más el evento, pues continuamos con las labores de este VI Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, las Ciencias Interdisciplinares para la Transformación Social. Y pues vamos a analizar los diferentes trabajos. Vamos a escuchar muy atentos todo lo que tiene que ver con la mesa 8, que tiene como por temática principal la sustentabilidad, en donde pues se estarán analizando algunas ponencias de temas bastante interesantes que seguramente nos invitarán a la reflexión sobre este tema tan pertinente en estas épocas. Sin más dilación, pues entonces solicitaría a los autores de la ponencia Caracterización de organizaciones ambientalistas como actores clave en la transición sustentable en la economía circular del plástico, que pues estén preparados. Nada más me permito comentarles las indicaciones. Tienen 10 minutos para presentar su trabajo. En el chat yo iré haciendo algún comentario, si es que, bueno, marcándoles obviamente la pauta de tiempo, cuando falten 3 minutos, cuando falte 1 minuto. En dado caso de que se llegaran a exceder de este, bueno, pues ahí tendré que marcarles que pues ya su tiempo finalizó, pidiéndoles por favor que terminen, para que no retrasemos a los demás compañeros. Les pido por favor estar atentos a este aspecto del chat, también que ustedes mismos estén atentos de su tiempo, para que no tengamos necesidad de hacer este tipo de cortes. Entonces, bueno, pues si ya está por aquí Marco Olerio Jasso Sánchez, soy Yanely Eloísa Guicuchia Pineda, compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Campus Coajimalpao y del Instituto Politécnico Nacional de UPIXA, pues adelante con su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos el gusto de compartir esta presentación, que va a correr en principio a cargo de la doctora Huelcochea. Adelante, Yanely. Gracias. Buenas tardes. Como anunciaron, nuestra ponencia es caracterización de las organizaciones ambientalistas como actores clave en la transición a una economía circular del plástico. Como ponentes autores, el doctor Marco Aurelio Jasso Sánchez de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa y yo, Eloísa Guicuchia, de UPIXA. Con la temática de sustentabilidad de esta mesa. Bien, nuestro contenido, introducción, desarrollo, resultados y discusión, conclusiones. En la introducción, identificamos la siguiente problemática. Los gobiernos e instancias internacionales han promovido fuertemente la regulación de la producción y gestión de residuos plásticos con mida a reducir un impacto ambiental, no lo dice la UNED 2022. También, como problemática, los actores del sector viven un fuerte debate en la discusión en relación a medidas de la política en el marco de la economía circular, no lo menciona la OCDE 2022. Las ONG ambientalistas enfocadas en el plástico emergen como un intermediario clave cuyo discurso incide en gobiernos, consumidores y empresas. Bayley y Jason 2022. Identificando esta problemática, tenemos y definimos nuestro objetivo general de este artículo y bien de esta ponencia, caracterizar el perfil de las principales organizaciones ambientalistas preocupadas por la contaminación plástica con la intención de valorar sus efectos en la percepción social de las alternativas a los plásticos de origen fósil y a la economía lineal. Nuestro marco teórico está basado en GILS en 2005 y 2019, donde nos dice en su modelo de perspectiva multinivel que existen los tres niveles, el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Nuestro objetivo de esta ponencia está situado en nuestro nivel meso, sin embargo, tiene presión del régimen, al régimen, el nivel macro, el nivel landscape, donde toda la ideología del plástico con este debate entre los intermediarios, entre el nivel meso, pero es los que predominan en este nivel, están haciendo caso o están haciendo estas alianzas y estos cambios hasta esta transición del plástico a un sustituto llamándole bioplástico por medio del nivel macro, que nos habla de la conciencia ambientalista. Entonces, por un lado, tenemos fuertemente a este sector que sigue siendo predominante de origen fósil, que es el petróleo, y por otro lado, tenemos estas ideologías, este cambio de paradigma de la conciencia ambiental, lo que repercute en nuestro nivel meso, donde tenemos a las ONGs de empresas dominantes, actores e instituciones, y a otros actores intermediarios también, que es en el que nos basamos en este estudio, a ONGs emergentes y a ONGs que también están en otro discurso, donde requieren de este cambio a esta transición contra aquellas empresas dominantes que siguen hablando de cómo hacer que siga la industria del sector del plástico, que no existe una transición, pero cómo volverla sustentable. Sin tener que hacer una sustitución total del recurso fósil. Por ese lado, también tenemos a nuestro nivel micro, que nos habla de los nichos tecnológicos. Estos nichos tecnológicos se ven influenciados por estos otros dos niveles, donde hacen desarrollos tecnológicos, empiezan a hacer diversas alternativas, prototipos, que ya con estas empresas dominantes y las empresas emergentes que están ya implementadas, implantadas y con una inserción en el mercado, hacen estos cambios. Una disculpa por los ladridos. Tenemos en nuestra metodología un enfoque exploratorio, cualitativo y documental apoyado por herramientas de análisis del descubro. Tenemos cuatro etapas, que es identificación de organizaciones, definición del perfil, la caracterización y, por último, el análisis. Las técnicas en cada una de las etapas lo conocemos como la bola de nieve, investigación exploratoria, análisis documental y varias cosas estratégicas. Esto nos ayuda en que nuestras cuentas fueron diferentes organismos internacionales, diferentes queries utilizados en Google Escolar, documentos de las ONGs, reportes técnicos, reportes científicos, información documental de cada una de estas organizaciones para después definir su perfil. Esta definición de perfil tenemos primero de una muestra, de una población de 30 ONGs encontradas, se fue a una muestra de 18 debido a su perfil en esta investigación exploratoria donde identificamos su estructura organizacional, fundadores, objetivos, proyectos y actividades que tuvieran en relación con estos discursos estas ONGs ambientalistas. Después se hizo una caracterización por medio de un análisis documental, ya analizando su página web, tratando de documentar más con análisis más profundo sus fuentes de financiamiento y la identificación importante de colaboración en red con otras empresas de estas organizaciones intermediarias buscando después hacer un análisis identificando estas variables como cruce de variables estratégicas, agrupamiento y mapeo y analización de implicaciones sobre la percepción de alternativas con el fin de encontrar a estas organizaciones y poder mostrar los siguientes resultados. ¿Cuáles de estas organizaciones hablan sobre materia prima, sobre diseño del producto, sobre fabricación, ecoetiquetado, gestión de desechos y limpieza? y esto basándonos en el posicionamiento y preferencias en el espectro de la transición. Algunas transformadoras, salida del régimen anterior, las transformadoras totalmente de innovaciones radicales, la desaceleración, cómo esta regulación del régimen, la provisión de los plásticos y los bioplásticos podrían dar una solución a aquellas empresas que hablan de esta desaceleración y otras organizaciones, perdón, organizaciones ambientalistas que con el conjunto de empresas que están llevando a cabo esta transición nos encontramos con las adaptativas o conservadoras que mantienen al régimen, que sí están preocupados por el tema ambiental, pero están haciendo reciclado del mismo uso del origen fósil. En esta tipología que es la caracterización de nuestro objetivo del artículo y de esta ponencia encontramos las fundaciones, centros, alianzas, redes, tic-tacs de estos centros de investigación, organismos independientes y coaliciones grandes de empresas. Esta tipología me lleva a ver diferentes tipos de discurso y los ejemplos de este tipo de empresas que localizamos en estos resultados nos ayudan a entender por qué este régimen aún no ha llegado, el régimen dentro del régimen sociotécnico, por qué no hay un desplazamiento del régimen o por qué no llega a esta transición la bioeconomía, los sustitutos de este sector, como le pasó en un momento al vidrio y pasamos al plástico, en este momento del plástico no se ha llevado esta transición porque difícilmente todos estos actores del nivel del nivel meso, del nivel del régimen sociotécnico no ha llegado a esta transición y al menos lo estamos viendo a nivel discurso porque algunos están viendo estas tres preferencias, las organizaciones radicales, desaceleración y las adaptativas, pero aún no lo vemos porque difícilmente algunos actores estratégicos dentro del sector no han permitido que de tal forma suceda por muchas razones, no podemos hablar o situarnos en México ya que esta investigación se hizo a encontrar estos organismos, obviamente encontramos países de primer mundo que son los preocupados, todos están preocupados pero son los que han llevado acciones y estrategias, pero algunos otros países no han podido llegar totalmente a esta transición. En el análisis o el ejemplo de análisis que estábamos viendo en estos resultados tenemos en este mapeo aquellas empresas radicales que hablan totalmente de la sustitución del origen fósil y encontramos a estos organismos, a estas ONGs ambientalistas. Tenemos la etapa del ciclo de vida del plástico que son la materia prima el diseño, la fabricación, ecoetiquetado para la venta, manejos de desechos y la limpieza. Tenemos por un lado a los combustibles fósiles y en estos cuadrantes podemos ver aquellas empresas intermediarias que están que quieren el cambio ambiental y quieren el sustituto del origen fósil y a las otras que tenemos acá como conservadoras a estas empresas que necesitan hacer el cambio pero siguen haciendo estrategias solamente de reciclado sin buscar aquellas materias primas que puedan hacer el sustituto como es el caso del primer cuadrante verde. Y bueno, entonces en este cuadrante podemos identificar lo que nosotros hicimos en la etapa de metodología. Como condición de esta investigación tenemos a la ONG demostrarnos ser un intermediario entre la investigación ambiental y los valores del nivel macro con los actores del nivel meso que explicábamos hace rato y las medidas de política adoptadas en debate. El discurso sobre el diagnóstico del problema y las alternativas está incidiendo en el desarrollo regulatorio y también en el financiamiento tecnológico de tecnologías emergentes como el bioplástico. En su conjunto el discurso heterogéneo y en ocasiones contradictorio de las ONG contendientes genera confusión entre políticos empresarios consumidores dificultando esta transición en este tema emergente como lo mencionamos anteriormente. De nuestra parte sería todo. Hay mucho que hablar pero bueno en estos 10 minutos también solo es presentación de resultados. Algunas de nuestras referencias situadas en nuestro marco teórico y en el desarrollo de todo el tema. Muchísimas gracias. Y aquí están nuestros teléfonos de contacto. Muchas gracias Marco y Anely muy interesante el tema pero pues sí como comentan desafortunadamente pues el tiempo lo tenemos en contra. Le pediría por favor a los siguientes autores Jesús Alberto Cruz María de los Ángeles Hernández por favor que nos van a presentar la ponencia síntesis de óxido de zinc por el método hidrotermal estudio del efecto de los parámetros experimentales en la morfología y las propiedades ópticas y estructurales. Adelante por favor recuerden tienen 10 minutos para su trabajo les estaré indicando en el chat cuando falte 3 cuando falte 1 y cuando el tiempo haya concluido. Les pido por favor estar atentos a este tiempo ustedes mismos también pueden cronometrarlo para evitar que nos sigamos retrasando. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y voy a comenzar con compartir pantalla. ¿Está bien? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Cruz Flores y bueno, con parte de la doctora María de los Ángeles Hernández Pérez que pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional Vamos a presentar el tema titulado Síntesis de óxido de zinc por el método hidrotermal estudio del efecto de los parámetros experimentales en las propiedades morfológicas y estructurales. Tenemos el contenido de la presentación que va a ser introducción, metodología experimental, resultados y discusión, conclusiones y referencias. Bueno, como tal, el desarrollo e investigación de nuevos materiales, como tal, la aplicación de los materiales semiconductores con una actividad fotocatalítica para el tratamiento de aguas residuales y también de algunos gases en cierto grado ha ayudado a mitigar el impacto negativo que estos han tenido. Como tal, el óxido de zinc es un óxido metálico semiconductor con propiedades ópticas y eléctricas muy atractivas debido a que tiene un band gap de 3.37 electron volts, una alta fotosensibilidad, un alto coeficiente de absorción, un buen transporte de carga y pues presenta diferentes estructuras cristalinas siendo la estructura hexagonal la cual se encuentra a temperatura ambiente y es la más estable. Aquí podemos observar algunas de las aplicaciones como tal de este material que va a ser la electrónica y como tal la fotocatálisis para la degradación de contaminantes. Quizá el óxido de zinc es uno de los materiales que cuenta con una variedad de morfologías bastante extensas en función del método de síntesis y de los parámetros experimentales. Por lo tanto en este trabajo se desarrolló o se planteó estudiar el efecto de los parámetros que son la temperatura, el tiempo y la relación molar de las soluciones que se emplearon para la síntesis. Como tal tenemos esta metodología experimental que se dio en dos etapas. En la etapa número uno se estudió el efecto del tiempo y de la temperatura usando una solución de acetato de zinc 0.2 molar otra de hidróxido de sodio 0.5 molar para obtener una relación molar de los iones zinc y de los iones de hidróxido de 1 a 18. Como tal en la segunda etapa experimental bueno lo que se hizo fue a incrementar la concentración del hidróxido de sodio para obtener diferentes relaciones molares. En esta etapa se utilizó una solución de acetato 0.2 molar y se mantuvieron constantes la temperatura a 80 grados y un tiempo de 4 horas. Bueno continuando con la metodología experimental se mezclaban los precursores estos se metían a un reactor de teflón y posteriormente a un autoclave y estos pasaban a una estufa estos se llevaban en esta estufa a las condiciones de temperatura y tiempo que se habían establecido y posteriormente cuando terminaba la reacción eran lavados bueno se obtenían los polvos eran lavados en 5 ocasiones con agua ionizada y etanol posteriormente estos se secaban y se obtenían los polvos para caracterizar estos polvos se utilizó como tal microscopía electrónica de abarrido para la monfología la difracción de rayos X para obtener la estructura cristalina del cristal y la espectrometría UV visible para obtener el band gap del material bueno entre los resultados pues lo que tenemos es la difracción de rayos X que es como nuestra huella digital del material con la cual nosotros obtuvimos que este material tiene una fase hexagonal tipo gursita y podemos observar que los patrones de difracción porque los patrones de difracción tanto de la variación de la relación molar como de la variación de la temperatura y el tiempo son muy similares por lo tanto se puede decir que el cambio de temperatura tiempo y relación molar no afectó a la estructura cristalina de este material por otro lado utilizando una ecuación que se llama la ecuación de Scherrer se determinó el tamaño de cristal de los polvos obtenidos que estuvo entre 34 y 44 nanómetros para el cambio de temperatura y tiempo y para el tamaño de cristal se obtuvo un tamaño de 22 a 34 nanómetros con el cambio de la relación molar por otro lado con la espectrometría Vbis para obtener la absorbancia del material podemos observar igualmente que los espectros de absorción son idénticos para el cambio de la relación molar y también para el cambio de la temperatura y para determinar lo que es el bandgap del material se utilizó el método de tau con el cual se encontró que pues no hay un cambio como tal en estas propiedades con el cambio de la temperatura del tiempo o la relación molar ya que se obtuvieron valores de bandgap para el cambio de temperatura y tiempo entre 3.18 y 3.25 electron volts y 3.20 y 3.27 electron volts para el cambio de la relación molar por otro lado con los resultados de microscopía electrónica de barrido tal vez no hay un cambio en las propiedades ópticas estructurales pero si lo hay en un cambio morfológico que es lo que se planteaba en un principio aquí podemos ver los resultados de una relación molar baja cuando se utiliza bajas concentraciones de hidróxido de sodio y como tal obtenemos la formación únicamente de partículas con formas de lámina posteriormente al ir incrementando la relación molar podemos observar cómo se van formando lo que son barras con una combinación de algunas de estas láminas y que algunas de estas pueden formar lo que son arreglos de tipo flor posteriormente al incrementar aún más la concentración de hidróxido de sodio solamente se da la formación de barras bueno aquí tenemos los resultados que son el cambio de la temperatura y el tiempo y como tal se obtuvieron morfologías como lo son láminas barras o una mezcla de ambas en un arreglo tipo flor como tal en esta figura podemos observar que a dos horas y una temperatura de 80 grados se da la formación de morfologías que son tipo flor compuestas por barras y por láminas y a un tiempo de 8 horas y temperatura de 80 grados podemos observar cómo las morfologías crecieron y se agruparon más en lo que son estas flores que se forman características por otro lado con el incremento de la temperatura se puede observar cómo fueron creciendo en tamaño y también con el incremento del tiempo también fueron incrementando y estas bueno lo que sucedió con el incremento del tiempo es que estas tuvieron un mayor ordenamiento y se fueron haciendo mucho más grandes por el fenómeno de la coalescencia ya a una temperatura mucho mayor que fueron las de 200 grados y 2 horas podemos observar barras de un tamaño superior y que pueden coalescer y a 8 horas una densidad de barras muy grande en estas en estas flores bueno de los casos más interesantes que se presentan como los defectos que se observaron en estas muestras es la coalescencia como tal de lo que fueron las barras para formar barras de mayor tamaño que son cristales que coinciden en ciertas caras cristalinas que crecen para formar pues como tal cristales de mayor tamaño como lo podemos observar en esta imagen donde esta pequeña bueno esta barra grande está creciendo a costa de esta pequeña y otro de los fenómenos observados es como se forman como tal estos materiales los cuales se van formando capa por capa y que cual los cuales corresponden a teorías que se plantean en el trabajo escrito y pues bueno como conclusiones pues tenemos que la modificación de los tres parámetros analizados no repercute sobre la estructura cristalina del óxido de zinc ni sobre las propiedades ópticas debido a que obtuvimos valores de bandgap muy similares bajo las condiciones estudiadas se obtuvieron como tal morfología de láminas barras y como tal arreglos tipo flor a bajas temperaturas por lo general se favorece la formación de partículas con morfología del tipo lámina mientras que con el incremento de la temperatura se promueve el crecimiento de partículas con morfología de barra y que se den también arreglos del tipo flor por otro lado con el tiempo de reacción no modifica la morfología pero si hace que incrementen su tamaño debido a su coalescencia la morfología cambia drásticamente con la relación molar para una relación molar mucho mayor o un incremento de la concentración de hidróxido de sodio únicamente se forman láminas de forma irregular con el incremento de la relación se forman como lo que son una combinación de ambas que se pueden poner en arreglos y en contraste pues con un mayor incremento de la relación molar solamente se forman barras bueno aquí hay algunas referencias como tal de lo que es la presentación y les agradezco mucho por su atención aquí se encuentra nuestro contacto que es el de la doctora María de los Ángeles perteneciente al departamento de ingeniería en metalurgia y materiales de la psique y pues también mi contacto que soy estudiante de la sección de estudio de posgrados investigación de CIMEL y Azcapuzal muchas gracias muchas gracias Jesús muy interesante el tema igual y muchas gracias por tenerte al tiempo que tenemos aquí sí muchas gracias muchas gracias al final obviamente ya sabemos vamos a dar nuestro tiempo para nuestra sesión de preguntas y respuestas gracias solicitaría nuestros próximos ponentes Rebeca Pérez García Raúl Junior Sandoval Gómez ambos del Instituto Politécnico Nacional UPIXA que nos van a presentar la ponencia titulada propuesta de una política pública de sustentabilidad para el marketing digital aplicado a la publicidad entonces recuerden las instrucciones que hemos venido comentando tienen 10 minutos les haré los comentarios cuando se vaya agotando el tiempo les pido por favor traten de adecuarse a este a este lapso de tiempo ¿no? adelante sí sí un segundo no tengo permiso para compartir la pantalla no me no me lo permite no sé si nos puedan apoyar la parte técnica sí por favor es que no no me lo permite a ver si ya le permite claro claro no voy a volver a abrir rápido la sesión quizá con eso se corrige porque no me aparece no me aparece ni siquiera el icono me aparece como grisecito no te aparece la opción en la parte de abajo de compartir pantalla no te aparece la opción no bueno está más claro que el resto eso es que no se permite abajo está el botón para compartir pantalla en verde ahorita de hecho ya está eres con anfitrión no habría problema para para que compartieras creo que ya se salió ¿verdad? Rebeca vamos a esperar un minuto a ver si Rebeca si no podemos pasar hasta la siguiente ponencia y regresamos al final parece que Rebeca ya está entrando Rebeca en la parte de abajo debe de aparecer la opción de compartir pantalla en verde lo estoy justo intentando y no no se puede no sé si me puede apoyar el doctor junior tantito con eso si quieres rápidamente puedes pasarme la presentación por acá yo te hago el favor de compartirla muchas gracias si si quiere también se lo puedo compartir doctor gracias María si ahorita bueno Rebeca si puedes a la brevedad si puedes compartirlo aquí en el chat la estoy buscando y se la comparto listo 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 este la la puse en el chat si 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 gracias no no si no 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 si no Listo Muchas gracias Adelante Rebeca, me indicas por favor y yo voy pasando aquí las diapositivas Muchas gracias Bueno, nuestra investigación se titula Propuesta de una política pública de sustentabilidad para el marketing digital aplicada a la sustentabilidad esto en base con el tema de mi tesis como ponente su servidora Rebeca Pérez García alumna de la maestría de administración y el doctor Raúl Junior Sandoval profesor de la UPCS Siguiente, por favor Como contenido de nuestra investigación está la introducción, objetivo de la investigación metodología, desarrollo, resultados y conclusiones Siguiente, por favor Siguiente, gracias Como introducción tenemos que la investigación se basa en proponer una política pública que apoya el desarrollo sustentable debido a que México ha sido rápidamente industrializado se han generado unos niveles de contaminación desmedidos como base para esta afirmación es que observamos un crecimiento económico muy alto en las últimas décadas y ha habido un aumento en la polución van justo de la mano y mediante el estudio del marco normativo se proponen las propuestas de cambio Siguiente, por favor Como objetivo de la investigación están establecer las bases para generar una política pública que regule las actividades publicitarias y fomente el uso de la mercadotecnia digital sobre la publicidad tradicional que son medios impresos billboards folletos todo ese tipo de publicidad que es como de papel ayudar al cumplimiento de los compromisos internacionales de México ya que han adquirido diversos desde el G20 hasta la Agenda 21 consideramos que mediante la disminución de publicidad masiva se puede hacer un pequeño aporte en esos compromisos Siguiente, por favor Como metodología de esta investigación se realizó una búsqueda de literatura científica sobre el impacto de la publicidad tradicional en el medio ambiente y la evolución de la responsabilidad social en el desarrollo de políticas públicas Siguiente, por favor Como desarrollo respondemos la pregunta principal ¿Cuál es el papel de la sustentabilidad en la mercadotecnia? Y aquí en esta figura mostramos que hay tres ejes el eje económico el medioambiental y el social cuando se cumplen dos por ejemplo el económico y el medioambiental tenemos la ética empresarial cuando se cumple el económico y social hay justicia ambiental y cuando el medioambiental y la sociedad se cumplen se llama ecoeficiencia La mercadotecnia como trabaja con ambas con las tres áreas es la forma en la que las empresas llegan a la sociedad y es la forma en la que las empresas se visualizan a sí mismas en cierta forma Siguiente por favor De esta en base a lo anterior sale la mercadotecnia verde comenzó en la década de los 90 su principal objetivo fue cambiar la forma en la que la sociedad percibe a las empresas mediante esfuerzos de preservación la gente lo ubica más como las empresas que cambiaron de plástico a usar papel empresas que ya nada más ocupan el mercadotecnia digital reducción de los tamaños de los empaques todo eso son esfuerzos que comenzaron en la década de los 90 la aplicación del marketing sustentable en una empresa supone que el diseño del producto y su producción y su producción son completamente ecológicas no únicamente las pintaron de verde sino es todo un compromiso global en la empresa Siguiente por favor para formular la normativa aplicada a la mercadotecnia nos basamos en siete ejes el primero es identificar el problema que es el alto impacto del papel en la elaboración de publicidad tradicional como objetivo tenemos reemplazar el uso de papel con publicidad online desarrollar procesos de participación y planeación eso como la parte más importante y la que en la tesis se ve como de forma más extensa la formación y sensibilización de los miembros de la organización ya que todos los miembros tienen que estar como en el mismo en la misma página respecto a los objetivos de la empresa desde producción hasta promotores la implementación de programas de riesgo y funcionamiento la certificación por la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente esta es completamente opcional pero para una empresa que se aprecia de intentar utilizar este tipo de mercadotecnia es necesario que la tengan y la declaración ambiental y su compromiso de mejora continua las nuevas tecnologías avanzan rápidamente y la forma en la que las organizaciones se anuncian debe de ser correspondiente con este rápido avance siguiente por favor como resultados porque utilizar mercadotecnia digital de resultados tenemos que el 63% de los consumidores tienen una percepción negativa de las marcas que constantemente les muestran publicidad irrelevante las personas ya están hartas de que se les bombardee con publicidad especialmente en las urbes estamos rodeados por publicidad el 80% de los consumidores de 18 a 64 años afirman estar incluso abiertos a pagar por una experiencia con tal de que no sea una experiencia genérica que no les importa y 50% está dispuesto a dar información personal siempre y cuando esto tenga un beneficio en su experiencia de compra siguiente por favor como cambios normativos que esto es ya nuestra propuesta aquí nada más en la expresión menciono tres pero hay algunas otras las principales son cambios en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en el artículo 3 transmitir un mensaje comercial en medios de difusión como redes sociales y canales de youtube o sea agregar esto como principal forma para transmitir los mensajes del gobierno y publicitarios en el artículo 14 hacer uso del internet para incluir a la población más vulnerable misma que pueda estar informada mediante redes sociales el artículo 14 habla sobre el derecho de las personas a la información pues agregar que el uso de redes sociales es la forma más sencilla de incluir a población vulnerable en la ley de protección de datos personales y posesión de sujetos obligados en el artículo 3 se deberán de dar a conocer los avisos de privacidad a través de medios de comunicación se considera importante agregar a los medios de comunicación electrónicos como parte de los medios que están obligados a decir qué tipo de información almacenan sobre ti facebook twitter youtube no están obligados a mencionar esto a pesar de que son las empresas que posiblemente más información tienen sobre sus usuarios no están incluidos siguiente por favor en el artículo 14 se propone resaltar el uso de redes sociales suscripciones en páginas y todo este tipo de mercadotecnia como parte importante para la difusión de las políticas de privacidad de la nación en este también igual que en el anterior el artículo es especialmente sobre el derecho a la información la ley de publicidad exterior en la ciudad de México más en el artículo 1 que se agrega que más que regular la publicidad exterior se acepta la publicidad basada en un método sustentable como la principal forma de difusión de mensajes comerciales una que no daña el pasaje urbano y no cause contaminación visual los billboards y todo lo que hay en periférico por ejemplo es contaminación visual incluso el uso de bocinas y todo eso afecta a la sociedad entonces sería bueno eliminarlos o al menos restringirlos un poco agregando límites en la de publicidad exterior de la ciudad de México siguiente por favor como conclusiones tenemos los tres puntos principales de la investigación que es la mercadotecnia digital versus la mercadotecnia tradicional como segundo punto que existe una filosofía de consumir una nueva filosofía de consumidores que buscan disminuir el impacto ambiental que tienen sus formas de consumir y también son más conscientes de cómo las empresas manejan sus datos entonces ya hay un nuevo consumidor consciente y utilizando nuevas metas tecnológicas utilizar las nuevas tecnologías para cumplir las metas de sustentabilidad del país siguiente por favor aquí están las referencias utilizadas para esta presentación aunque bueno si gustan se les puedo compartir el resto de referencias utilizadas en la tesis que son más extensas siguiente por favor y nuestra información de contacto del doctor Raúl Geno Sandoval Gómez que es profesor en la UPIXA ahí está su correo y su servidor Rebeca Pérez García alumna de la UPIXA también y mi correo gracias por por su atención muchas gracias Rebeca muchas gracias por tu ponencia si por nada vale pues gracias continuamos con nuestro programa le pediría a nuestros próximos ponentes María de Los Ángeles Peña Hernández Marta Elba Ruiz Libreros de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana y que nos van a presentar la ponencia titulada Sustentabilidad Universitaria de lo discursivo a lo práctico y son tan amables de iniciar su presentación ya conocen las indicaciones les pido tratar de atenerse al tiempo para que podamos concluir en tiempo y forma sí muchas gracias buenas tardes a todos voy a compartir la pantalla me pueden confirmar cuando ya la visualicen por favor sí ya se observa ok muchas gracias bueno nuestra ponencia la hemos titulado Sustentabilidad Universitaria de lo discursivo Igualo Práctico y bueno los ponentes son la servidora María de los Ángeles Poña Hernández y la doctora Marta Elba Los Libreros ambas de la Universidad Veracruzana la temática a que se refiere esta ponencia es Sustentabilidad y bueno pues voy a dar inicio comentando que el contenido de esta ponencia está de la siguiente manera una breve introducción una problemática acerca de de lo que se realizó el objetivo la metodología los resultados y unas posibles conclusiones acerca de este de este estudio bueno en cuanto a la introducción podemos comentar que debido a los problemas sociales económicos y de índole cultural que hay en nuestro país bueno surge como una necesidad lo que es la educación ambiental esta para considerar y sobre todo atender problemas de cambio climático de la deforestación la degradación del suelo etcétera aunado a ello se une como una alternativa sí a esta educación ambiental lo que es la sustentabilidad con el propósito la finalidad de generar una armonía entre el hombre y la naturaleza en este sentido y bajo este esta ideología pues vemos que van surgiendo en ese sentido políticas políticas a nivel internacional esto debido a esos problemas que observamos hacia la naturaleza entonces surgen políticas y aunado a estas políticas bueno también hay universidades que deben unirse a esta o que se unen mejor dicho también a estas políticas integradas pues por diferentes instituciones ¿no? para ello estas universidades al menos en el caso de la Veracruzana que es donde no me voy a referir pues se une a esa política a través del Plan Maestro de Sustentabilidad sí dos mil dos mil diez que en su momento cabe destacar que este Plan Maestro trata de que la sustentabilidad sea transversalizada en las diferentes áreas sustantivas que realiza también para ello implementa lo que es el reglamento de la sustentabilidad teniendo como base eso bueno la Universidad Veracruzana al observar esta crisis planetaria considera que es necesario generar conciencia ambiental a través de la labor universitaria fomentando una cultura del cuidado del medio ambiente para esto como lo he mencionado nos habla del Plan Maestro de Sustentabilidad el cual responde a esas políticas tanto nacionales como internacionales de las instituciones sí en atención a la racionalidad ambiental de la comunidad universitaria esto es con el propósito de que los universitarios sean más conscientes y no aludiendo a únicamente estudiantes sino a toda la población en general es decir directivos docentes personal de confianza personal de apoyo etcétera a través de esta implementación del Plan Maestro de Sustentabilidad bueno en él cabe destacar que se describen unas acciones que la comunidad puede hacer con el propósito pues de ir concretizando y sobre todo aludiendo a estas prácticas sustentables sin embargo bueno a raíz de unos años pues se observa que estas acciones han sido escasas o que como tal no se sistematizan o se consoliden por lo tanto quienes intentan perdón quienes intentan hacerlo solamente se da de manera aislada y no se da esta consolidación en este caso en la facultad de pedagogía se involucra estas acciones a través de un programa de sustentabilidad sin embargo bueno también observamos la misma dinámica que no se da ese seguimiento o se quedan cortados o es de manera aislada estas acciones en materia de sustentabilidad por lo tanto bueno surge o al menos desde nuestro punto de vista vemos la necesidad pues de analizar qué está pasando ¿no? qué pasa con estas acciones y sobre todo más que nada qué conceptualización tienen de la sustentabilidad por ello el objetivo que se plantea en esta investigación es analizar las definiciones que construyen los docentes universitarios sobre el concepto de sustentabilidad a fin de identificar las coincidencias y las divergencias ¿sí? algunos referentes teóricos que se utilizaron para esta investigación pues bueno fueron algunos expertos en la materia como es Enrique Leff como es el doctor Edgar González Gaudiano Leonardo Boff y algunas conceptualizaciones que la UNESCO da acerca de lo que es la sustentabilidad esta investigación que se realiza es bajo el paradigma cualitativo haciendo un análisis de contenido en las entrevistas que se dirigieron a docentes ¿sí? esta estas entrevistas se hicieron a docentes independientemente que bueno sabemos que la población es más pero esta esta investigación está aterrizada únicamente a ellos y bueno esto fue a través de un guión de entrevistas ¿sí? algunos resultados que se encontraron en esta investigación ¿sí? a partir de de que de que se les preguntaba pues que era la sustentabilidad cabe destacar que en la mayoría de veces ellos mencionan que la sustentabilidad tiene que ver con el cuidado de recursos no renovables y renovables es decir esta representación o esta conceptualización que los docentes realizan propicia información relativa al significado al tener características similares se agrupan en este constructo es decir a su manera de pensar sobre cierto fenómeno social en este caso bueno sabemos que la sustentabilidad como tal tiene enfoques por lo tanto este constructo esta definición se alude a él otra otro constructo otra definición que pudimos agrupar a partir de las entrevistas fue que la ven como la sustentabilidad un estilo de vida en esta contribuyen a proporcionar prácticamente lo que es la información relativa al significado y alude a una alimentación de hábitos alimentación y hábitos de vida saludable e incluso acciones de reducción al consumo entre otros los cuales son características similares como mencionaba pues se agrupan en este fenómeno también bajo estos fenómenos de estos enfoques de la sustentabilidad pues se relaciona con el enfoque ecológico otro constructo que ellos hacen es acerca de que la sustentabilidad se relaciona a reutilizar reciclar y reducir es decir al uso de las tres R esto significa que varias de las conceptualizaciones están enfocadas al reciclado o al uso moderado de recursos se observa que algunos docentes manifiestan que el desarrollo de proyectos ambientales sobre el cuidado y la reforestación y reciclaje forman parte de la sustentabilidad este también bajo el enfoque ecológico otro otra conceptualización que ellos hacen es acerca de la sustentabilidad como buenas prácticas lo que significa que no debemos realizar acciones de reciclaje sino que sea a través de un proceso de reflexión y concientización para nuestro entorno en el futuro pueda ser habitable y con una calidad de vida así es más un proceso como bien se menciona aquí de reflexión también acaba de destacar que alude al enfoque de ecológico en este caso unidad universitaria en este tipo de temas ¿sí? ¿por qué? porque si bien sabemos bueno la sustentabilidad va un poco más allá de pensar que es reciclar que es reutilizar o que es de reducir recursos ¿no? debe ir más allá en procesos más de reflexión como algunos lo aludían y procesos más de concientizar en esta diversidad de conceptualizaciones se hace visible que la mayoría de los docentes relacionan a la sustentabilidad con cuestiones ambientadas ligadas con el reciclaje de la reforestación y el cuidado del medio ambiente por lo que es necesario difundir o promover la sustentabilidad en un contexto en un contexto perdón más amplio esto es más institucional y sobre todo que bueno hoy que muchas de las universidades quieren esta política pues es necesario hacerla más eso son los contactos tanto de una servidora como de la doctora pues muchas gracias vale muchas gracias María de los Ángeles y algunas fallitas pero bueno se concluyó todo todo muy bien vale te agradezco mucho le pido por favor a nuestros últimos ponentes Omar Rodríguez Rivera Emanuel Hernández Mayoral si nos pueden presentar su ponencia titulada diseño de una microred eléctrica para estudios de estabilidad transitoria mediante esquemas de control jerárquico descentralizado ¿cómo están? buenas tardes ¿me escuchan? si te escuchamos Omar adelante perfecto ¿cómo están? déjenme compartir pantalla no sé si voy a darme observarla si ya se observa adelante perfecto pues buenas tardes muchas gracias por compartir este espacio en este caso vamos a presentar lo que es el protocolo de este proyecto de investigación que es el diseño de una microred eléctrica para estudios de estabilidad transitoria mediante un esquema de control jerárquico descentralizado en breve les voy a exponer lo que es una microred eléctrica y la descripción del proyecto que se está llevando a cabo miren está muy interesante esta mesa realmente hemos tocado varios temas muy importantes sobre todo lo que es la sustentabilidad y todo esto y realmente es inquietante el tema de que hoy en día necesitamos hacer un cambio de hábito como antes estábamos diciendo todo esto de la sustentabilidad son cambios de hábitos que necesitamos empezar a tomar hacer conciencia porque actualmente nuestros estos hábitos de consumo de comida de energía de todo lo que es nuestra vida diaria está haciendo que estemos agotando todos nuestros recursos naturales y esto es un cambio que debemos de realizar ya si no lo hacemos inmediatamente y tomamos acciones de hoy en día pues vamos a tener problemas que podemos evitar y podemos realizar acciones para que no lleguen a trascender entonces en este caso la energía la demanda de la energía pues es un tema complejo que actualmente nosotros tenemos una infraestructura centralizada para la generación de la electricidad es una maquinaria grande donde por ejemplo tenemos centrales que son inmensas de que la mayoría de ellas son termoeléctricas tienen que depender de los combustibles fósiles algunas otras son hidráulicas que es del agua y pues la introducción de las energías renovables es una solución pero ¿cómo podemos cambiar esa infraestructura tan grande que tenemos en una industria sostenible que sea sustentable en este caso? La respuesta a esta complejidad de la demanda de la energía porque pues la energía es muy importante ahorita nosotros gracias a la energía eléctrica podemos tener este tipo de conferencias de pláticas de difusión de la información entonces la clave está en las micro redes eléctricas y esto viene siendo en integrar todo lo que es la generación mediante energías renovables como lo es la energía eólica la energía fotovoltaica la solar biomasa hay un mundo de alternativas pero la integración de todas esas energías renovables va a ser la clave para que podamos tener una producción de energía y satisfacer la demanda mediante un programa sostenible con esto doy pie y espero no dejarles bien claro a lo que es un concepto de una micro red eléctrica el concepto de la micro red eléctrica como lo estaba exponiendo en la dispositiva anterior es la integración de todas las generaciones renovables para hacer una producción de energía eléctrica y un consumo sostenible aunado con todos los hábitos que debemos de cambiar como es el hábito del consumo nosotros tenemos que ya empezar a cambiar todo eso desde la comida desde el consumo de energía nosotros vamos y por ejemplo estamos en la cocina y dejamos prendido la luz de la cocina todo el tiempo entonces todos esos hábitos deben de ser transformarse y junto a esta transformación que se hace en uno de sus hábitos diarios internos se debe hacer también una transformación macro en este caso con esta topología de esta micro red eléctrica donde se va a integrar los paneles generales eólicos microturbinas y una característica importante de una micro red eléctrica es que puede satisfacer su propia demanda local que quiere decir que no puede no depende en este caso del suministro de la red eléctrica nacional esa es una de las características principales que tiene que tener en este caso por ejemplo podemos ver aquí un punto donde estos dos circulitos que tenemos o un switch podemos ver que demuestra que se puede desconectar de la red principal y satisfacer sus propias demandes locales por eso es una micro red eléctrica otra característica principal de esto es que tiene un control inteligente el control inteligente me refiero es que podemos llegar a ser un mercado interno para poder llegar hasta poder vender electricidad en esa área delimitada de lo que estamos hablando de la micro red eléctrica con toda nuestra generación distribuida podemos llegar hasta poder vender electricidad y poder suministrar electricidad a otros puntos entonces las dos características o las hasta podemos decir tres características principales de una micro red es que puede operar de modo independiente puede llegar hasta vender electricidad y tiene generación distribuida renovable con alta inyección quiere decir que depende su generación es totalmente verde y eso es una de las principales este atractivos que tenemos para poder hacer una generación o producción de electricidad sostenible pero desgraciadamente como todo no es perfecto tenemos problemáticas tenemos nuestras dificultades y existen varias áreas de investigación para poder llevar a cabo todo este tipo de proyecto y materializarlo actualmente ya existen varias micro redes alrededor del mundo operando varias universidades también las están implementando dentro de sus esquemas y pues tenemos todas estas áreas oportunidades para poder hacer una investigación efectiva en este caso el protocolo se va a centrar y en este caso porque yo soy una formación eléctrica pues nos vamos a centrar en lo que son las estrategias de control y en estudios de estabilidad transitoria los estudios de estabilidad transitoria es simple simplemente es cuando ocurre una falla o cuando ocurre una perturbación un cortocircuito y nosotros queremos tener seguir teniendo la electricidad para poder tener este tipo de conferencias prender la luz seguir nuestra vida diaria entonces en este este protocolo se va a enfocar en eso hacer estudiar qué tipo de control va a ser fuerte para poder llevar a cabo este el objetivo principal que es suministrar la electricidad les comento rápido pues la operación de una micro red como le estaba comentando puede ser de modo isla que se desconecta totalmente de lo que es la 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 el suministro de energía eléctrica en este caso de la red nacional de la topología existente o puede ser este interconectada que puede llegar a estar este en este punto conectada a la red y recibir los beneficios también de una red grande como la que es nuestro país tenemos también diferentes tipos de micro redes que pueden ser en corriente alterna en corriente directa y en este caso la más una topología que es muy atractiva que se está escogiendo para este protocolo es la híbrida que combina una una tecnología de corriente alterna con corriente directa para diferentes tipos de usos como también el el acercamiento de los coches eléctricos que eso también es un tema interminable no puede ser muchas problemáticas y en este caso le damos una solución le vamos dando cuerpo a todas las soluciones con la integración de los coches vehículos eléctricos con una micro red híbrida y por último yo voy a dar un pequeño resumen del control de una micro red porque es 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 complejo todo esto al principio yo les comentaba que el sistema eléctrico de potencia es este es es centralizado y para eso para poder decir dónde va la energía qué planta se tiene que echar a jalar este qué tipo de de carga se va a suministrar pues tenemos un centro de control nacional que se le llama CENACE a nivel nacional es el que se encarga actualmente de poder decir quién sí quién no a dónde se va la energía fulana de tal de dónde de qué central eléctrica de todo esto pero para eso nosotros queremos hacerlo sostenible y sustentable y en este caso el control es la pieza importantísima de una micro red en este esquema que les estoy presentando tiene una clasificación de varios tipos topologías pero nosotros en este protocolo nos vamos a centrar en un control jerárquico que es de varios niveles está compuesto por un primer nivel un segundo nivel y un tercer nivel y en este caso para hacer estudios de resistencia del cortocircuito nos vamos a centrar en el primer nivel con una topología de control que se le llama caída caída de control los alcances de esta investigación es proponer nuevas topologías de control para hacer una micro red más fuerte y que soporte estos cortocircuitos pero también existe el segundo nivel como tenemos aquí en esta diapositiva que presentan algoritmos denominados peer-to-peer que son para poder suministrar y compensar todo este flujos de carga de la micro red eléctrica que está sustituyendo toda esta maquinaria inmensa que tenemos a nivel nacional y algo muy interesante que me llamó la atención con este protocolo es que en el tercer nivel donde les estaba platicando que también podemos llegar a poder vender energía verde en este caso a otros puntos y a otras instancias donde lo requieran la demanda la energía es que también se están optando por topologías que se le llaman blockchain que es la misma que utiliza las criptomonedas imagínense ese tipo de algoritmo que se está aplicando actualmente en las micro redes y es porque la micro red también es inteligente ¿qué quiere decir? que está obteniendo conceptos de resiliencia que en la psicología humana pues tenemos que es el concepto de que cuando uno pasa un problema aprende de esos problemas y así la micro red también es capaz de hacerlo esto es nada más es un esquema de control jerárquico en lo cual nosotros nos vamos a enfocar en este punto del verde que es la estabilidad y en frecuencia para la propuesta de esta investigación y con esto doy finalizado mi mi presentación son unas referencias una de las cuantas que hay de los artículos más importantes de todo esto que les estoy platicando y pues esto es el contacto de nosotros el protocolo está dirigido por el doctor Emanuel Hernández Mayoral nosotros pertenecemos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM y pues con esto doy finalizada muchas gracias por este espacio gracias y buenas tardes muchas gracias Omar muchas gracias por tu presentación muchas gracias a todos los ponentes y bueno estamos ya excediéndonos del tiempo programado pero vamos a dar unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas si es que hubiera alguna inquietud respecto a las ponencias que nos han hecho favor de presentar muy interesantes todas entonces por favor les pediría si pueden levantar su mano para cederle la palabra y expresar las preguntas que tengan no hay no hay preguntas ah sí adelante María gracias gracias pues muy interesante creo que el tema bueno todos los temas y que se abordan desde una perspectiva de la sustentabilidad hace poco hace poco leía un libro que hablaba como del término en inglés ¿no? un poco creo que aquí tenemos para definir sostenibilidad y sustentabilidad pero o sea algo que o sea que es un término que puede utilizarse casi para cualquier cosa y ya casi hasta mercadotecnia ¿no? o sea y me gustaría aquí pues es más bien abierto no a uno en específico pero ¿qué han encontrado con respecto a esto ¿no? que realmente abone ¿no? a a la humanidad ¿no? ya no creo que a un desarrollo porque si seguimos hablando creo que de desarrollo el mundo no está creciendo el mundo se o sea como que hay ciclos en el mundo pero no es que el mundo esté haciéndose más grande ¿no? creo que por ahí también tendría que tendríamos que repensar ciertos términos pero bueno aquí abierto pues ¿qué han encontrado al respecto? ¿qué realmente está abonando y que no se esté utilizando solo como un término de mercadotecnia ¿no? entonces sería eso gracias gracias pues si gustan contestar la pregunta sobre bueno María la hace general pero habla mucho de la parte cuando hablaron de la mercadotecnia ¿no? de la publicidad entonces pues no sé Rebeca si pudieras hacernos comentario respecto a esta pregunta que nos hace María creo que ya no está Rebeca por acá ¿quieres que adelante ¿quieres que conteste? sí adelante doctor buenas tardes mucho gusto a todos felicidades a los organizadores he estado en la semana escuchando las presentaciones y cada día aprendemos más yo creo que esta mesa fue muy interesante con los diferentes tópicos que se presentaron muy claros muy precisos y bueno uno de ellos pues algo que no se ha estudiado y que no hemos tenido una actividad y un impacto es sobre la aplicación de la mercadotecnia y bueno las diferentes características que se tienen estando en una ciudad pues de las principales capitales del mundo con mayor impacto ambiental por la cantidad de personas que nos movemos en esta ciudad y bueno pues esto trae como resultado que hay que modificar la legislación hay diferentes leyes que impactan son nueve leyes de diferente manera donde entran integradas las diferentes secretarías y bueno pues todo esto es una parte que nos permite ver y observar cómo es el impacto a través de la mercadotecnia y con el gran cambio que acabamos de tener por la pandemia esto modifica conductas de una manera total con el nuevo cambio tecnológico que tenemos desde el 2016 con teléfonos inteligentes y a partir de aquí pues toda una modificación eso sería pues brevemente tratar de comentar la razón de ser la clasificación de la mercadotecnia bueno pues está derivada en diferentes maneras sobre el impacto ambiental y bueno pues sería una un comentario muy breve al respecto por el tiempo muchas gracias por el comentario y bueno le cedemos la palabra a David si tiene alguna pregunta adelante sí gracias pues bien interesantes las temáticas y bueno creo que el la invitación a pensar también la interdisciplina pues está en ir conectando paradigmas y propuestas esta pregunta va para este Omar Rodríguez y Emanuel sobre el diseño de la microred eléctrica sí creo que me parece bien interesante la propuesta hacia la descentralización ¿no? de la creación de generación de energía y bueno creo que el modelo más descentralizado sería el de la energía distribuida ya lo plantean ustedes en términos técnicos tecnológicos y mi pregunta va si dentro de su proyecto hay especialistas ya en la parte para ver este punto interdisciplinario en la parte de la operación porque implica una complejidad muy grande y por ejemplo hay esquemas ya de organización social por ejemplo las cooperativas de energía que es el otro lado ya de la organización social que va a mantener la operatividad de esas redes de generación de energía si ustedes las tienen contempladas en algún momento trabajar con algún tema relacionado con la organización social tema organizativo cooperativas economía social porque hemos visto por ejemplo el Instituto Nacional de Economía Social en México está promoviendo la creación de cooperativas de energía y es por así decirlo el símil de la organización social distribuida operando redes de generación de energía también distribuida y entonces bueno saber qué opinan al respecto ok buenas tardes este si realmente el tema es muy extenso o sea podemos tocar diferentes áreas hasta inclusive sociales económicas con esto de las microredes y en este caso tuvimos que delimitar el proyecto no lo estamos ahorita se debe de contemplar obviamente todas estas cooperativas porque va a ser el producto final en este caso que va a ser el que podamos exportar no exportar sino vender la electricidad a diferentes puntos pero en este caso si tenemos una alianza con la universidad de españa carlos tercero que nos puede orientar un poco del tema de la venta en este caso de la energía sin embargo el protocolo en este caso está delimitado solamente a hacerla técnicamente fuerte la microred después yo creo que nos podemos hacer viejos con estos con estos temas de investigación hay que trascender a ver ahora cómo podemos llevarla a cabo realmente y que podamos tener un mercado en este caso y cómo integrarlas las políticas públicas es un tema wow extenso que podemos formarnos ahí maestros doctores no sé hacernos super super dot masters como quien dice en este caso porque las políticas públicas es un es un es un tema este de consideración en esta en esta inserción de este esquema y fíjate que te voy a comentar que el concepto de una red de distribución no es lo mismo que es de lo que es una microred actualmente nosotros tenemos redes de distribución con generación distribuida pero no es una microred el concepto de generar de la generación sustentable es que se forma en una microred para poder mitigar todas las problemáticas técnicas de la generación de electricidad y la generación distribuida con pues como lo podemos ver actualmente por ejemplo nosotros vamos en la ciudad de México vamos en el segundo piso y vemos un montón de paneles ya vemos instalados en las diferentes casas y los circuitos de distribución en este caso se van agregando más este tipo de generación sin embargo necesitamos tener un control inteligente que nos ayude a sustituir lo que el CENAS en este caso está haciendo por nosotros para poder detener la electricidad el proyecto está para dar y prestar y sin embargo tuvimos que delimitarlo a esta a esta cuestión técnica nada más si gusta pues podemos apoyarnos también para seguir adelante con esta investigación no solamente quedarnos aquí porque es una necesidad realmente no podemos dejarlo aquí nada más hasta ahí ya me obtuvimos el grado de doctor o el doctor cumplió con sus objetivos y ahí muere tenemos que seguir y seguir luchando por el futuro de nosotros y pues bueno no sé si pude contestar la pregunta está delimitado desgraciadamente a mí me gustaría abarcar más temas pero híjole está complejo esto pero ahí vamos hay que echarle ganas como quien dice seguir innovando seguir difundiendo la información porque igual a alguien le interesa y agarra este tema gracias muchas gracias Omar por tu respuesta bueno pues ya no veo más manos levantadas por acá entonces bueno pues para ir concluyendo y cerrando nuestra mesa me gustaría simplemente hacer como reflexión la importancia del tema que hemos estado analizando la sustentabilidad si bien ya se ha comentado tiene que ser fundamental y sobre todo en un enfoque interdisciplinario incluso debe todavía superar eso para ser transdisciplinario la sustentabilidad tiene que ser algo transdisciplinario para que realmente tenga este impacto en todas las disciplinas y yo creo que las ponencias que el día de hoy tuvimos oportunidad de escuchar han sido muy interesantes y que abonan precisamente a esta temática desde cuestiones tan técnicas como los ponentes que nos hablaban de las metodologías para la síntesis de óxido de zinc que puede ser visto desde ciencia básica pero que posiblemente buscarán una aplicación industrial y que entre en juego todo lo que tiene que ver con materias primas que ahí nos vinculamos a lo que nos hablaban nuestros primeros ponentes por ejemplo en el tema del plástico todo lo que tiene que ser esta cuestión de enfoques de economía circular y posteriormente pues todo lo que tiene que ver ahora sí con el diseño de las políticas públicas que tiene la base obviamente de la educación ambiental los ponentes que nos hablaban en la parte de la educación ambiental desde el punto de vista de los estudiantes que tiene que ser también una base la parte ahí que muchas veces dejamos desestimados ciertos temas o ciertas disciplinas por pensar que no tienen una afectación ambiental importante y no entendiendo que desde el punto de vista de la sustentabilidad toda acción humana tiene un impacto ambiental entonces cuando hablamos por ejemplo muy interesante el tema de la mercadotecnia muchas veces no lo consideramos importante cuando estamos diciendo toda acción humana puede conllevar un impacto ambiental y finalmente con el tema también tan interesante y tan importante en la energía la energía sigue siendo uno de los sectores de mayor cantidad de emisiones todo lo que tiene que ver con la transformación de las fuentes fósiles en la energía y todos estos subsistemas que existen entonces bueno pues yo creo que hemos sido afortunados en escuchar estas ponencias muy interesantes muy importantes sobre todo cómo todo se interconecta en pro de generar alternativas para esta solución no hay que olvidar que nosotros como personas a nivel promedio a nivel mundial cada persona genera alrededor de cuatro toneladas de CO2 en México estamos por arriba de esa media en México más o menos andamos por el seis toneladas de CO2 entonces toda acción que nosotros hagamos con enfoque de sustentabilidad va a abonar a estas reducciones que obviamente en la época en la que estamos viviendo pues ya se ha vuelto algo imperativo ya no es algo opcional ¿no? todos los enfoques de sustentabilidad en sus tres componentes económico social y ambiental tienen que siempre ser la base ¿no? de cualquier estrategia de cualquier programa entonces bueno pues no me queda más que agradecer a todos su tiempo les pediría por favor si pueden obviamente también abrir sus cámaras para pues ya concluir nuestra mesa les agradezco mucho a los ponentes que estuvieron compartiendo los temas tan interesantes y a todos los espectadores también y pues ojalá y esto siga siendo la base ¿no? para seguir discutiendo estos temas porque si no se discuten se olvidan ¿no? y son tan importantes muchas gracias a todos los invitamos a que continúen con nuestras labores bueno con nuestras actividades del congreso retomándolo a las 6 de la tarde entonces pues están todos invitados esperamos verlos por acá muchas gracias a todos tomamos la foto en 3, 2, 1 listo muchas gracias gracias a las 4 es la siguiente mesa perdón a las 4 por allá nada se preocupen bueno hasta luego buena tarde hasta luego la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.